Ahí te va, la historia de nuestro amor, ingrata Pa' ser feliz en esta vida, dos minas se necesitan Una buena pa'l weo y otra entera señorita Las manos que las dos por ti se derritan Que se conozcan no compitan y asistan a la misma cita No te limita, más que conforme, que tengan buenas tetas Y una raja enorme, hay que echarle hombre para pasarla de vio Que no le descorte, yo verso las dos para un trío Que sea machista para el hombre era prohibido Que me aguante en el salto pa' que vaya un puterío En serio, que me tengan un solo respeto No soy celoso porque todos sus amigos son fletos Yo me quedo con esa conla que me soporte Con la que le gusta diario en la cama hacer deporte Que siga mi estilo de vida sin ni un pleno Que viva, muera y lo de todo por este rapero Me gustan tiernas, me gustan brunas Que si les digo algo que no me discutan Me gustan piolas y también quemanden Que sean flaky, que tengan las tetas grandes Pero, que no vistan como raperas Me gustan señoritas, poco menos con cartera Con la corda, no tranzo más que un hola Pocos quieren tener una cerda de polola Pa' mi una polostar seria ideal Con el seria fina pa' el apetito sexual Curva exuberante, teta, estampalante Un culo impresionante, un cuerpo radiante Una mujer que sea mi sex symbol Que muestra a papá su baby doll Seducción a través de un rostro exótico Y que ame los juegos eróticos Que me sorprenda siempre con algo nuevo Y con actitud de gallina pa' que cuide mi huevo Que sea curvilínea y mi bombón De esas que te hacen sentir como el Ray Salomón La mujer ideal pa' mi tiene que ser viola Con un buen culo y un tatuaje en la cola Que sea lo contrario a una shukaka Pero que a la hora el sexo sea toda una maraca A la que le pueda hablar sin desimulo Y que no le de color si quiero darle por el culo Que diga que si a todo lo que quiero Y que cuando me lo chupe se lo trague entero A ella le tiene que gustar el sexo a diario Y que al estar conmigo se olvide del horario Me encanta ver como ella se contorsiona Pero sería perfecta si se llamara Bella Donna Describo mis sueños, mi dueña tiene el diseño Del culo con el que Dios se masturba Fumando su leño, un genio suizo en la cama Mi dedo anular en su cábala Prego el copilar bajo sábana donde graba En el móvil su cara, mientras se pone cuatro Un duro bala en su culo, va a pasar un buen rato El dato de la postura nueva, ella lo trae Lo baja de internet, tendría pega de ponerlo en el currículum Vitae, saben que los peoran son los peores Mezcla de olor y sabores, coleccionista de amores Me dijo no te enamores Y yo a punto de eyacular en sus labios carlosos Me escuché bien y me quedé de pie fumándome un pipazo Mi mujer ideal es la mejor amante que el sexo Sea una comandante que cuando llegue ebrio me cocine el bajón Me cuesta en la cama y me prepara un vaso ron Que me complazca en todo lo que quiero Si quiero volar, me pasa el cenicero Que cuando le engañe no la vea llorar Que jamás me dejugo por verme tomar Soy así, la que me quiera Mala juea, olvido que siempre Ando sin moneda donde sea Complazco tu amor Recuerda que soy el dobo drogo El gozador Hasta ahora pensaba que lo peor que te puede decir una mujer es que tenemos que hablar Pero nada que ver Lo peor que te puede decir una mujer es que yo también te quiero Pero solo como amigo Eso significa que para ella eres el hombre más simpático del mundo Y que mejor la escucha Con el que compartes sus más íntimos secretos Pero que jamás va a salir contigo Y en cambio Va a salir con un impertinente Un gañán que solo quiere jugar con ella Ah, eso sí Cuando él la mande por un tubo Ella te va a llamar para pedirte consejos Ya